Cadena 30, la televisión más abierta. Muy bien, qué bonitas están ya estas. Oyes, galletas ya para el 14. Acabamos de pasar Navidad, ya estamos el 14 de Febrero. Ya estamos el 14 de Febrero. Qué bueno que lo tapaste porque quiero que vean las amas de casa cómo se va a hacer esta espuma. Necesitamos galletas, las galletas que nosotros hacemos en casa. Las galletas que hacen en casa siempre. Aquí el chiste es para poder hacer una linda cajita y poderle poner unos lindos dulces para que el novio pueda destaparla y darle el dulcecito a la noche. Ay, mi vida, mi vida. Entonces, aquí tenemos la galleta, tenemos su cortador y el cortador. Aquí vamos a cortar la galleta con un cortador normal y le vamos a agarrar otro tipo de galleta igual y le vamos a hacer un centro. ¿Para qué? Para que podamos pegarla en esta forma. Muy bien. Y a este centro le pusiste unos colores, unos dulces, que son como dulces acuario, que son como transparentitos. Y esos dulcecitos se los ponemos en trocitos aquí adentro y las horneamos aquí. A ver si las podemos hacer la semana que entra. Es que estamos haciendo cosas bajas en calorías y en carbohidratos. Pero para los primeros días de febrero los voy a hacer yo para que la vean. Y así quedan como de cristal. Se llaman galletas de cristal. Entonces aquí, Manny, por favor, empezamos. Válgame Dios. La veas alrededor. Ok, alrededor. Ajá, alrededor. Ajá, alrededor. Alrededor. Te tienes que poner bastante para que nos pueda pegar perfectamente bien nuestra galleta. La de arriba. Qué padre, Manny. ¿Qué tal la flexibilidad que traigo? Qué pulso, qué bárbaro. Ok, entonces aquí le colocas, por favor, la galleta. Aquí le ponemos la galletita. Ajá. Aquí ya la tenemos pegada. Muy bien. Es que tenemos que amargar. Siempre. Entonces aquí lo que vas a hacer, sí, vas a empezar a decorar esta galleta para poderla poner esta aquí. Antes. Ajá. Y ya lo sabía, le hemos dado aquí la clase de fondant. Ya lo hemos hecho. Ok. Dos minutos tenemos. Ay, ¿cómo me hacen correr ustedes siempre, caramba? Sí, sí, sí. Sí, sí, digo yo. Es que ya sabes cómo son los tipos de televisión. Qué bárbaro. Ok, entonces nuestros cortadores, el cortador grande acá está. Muy bien. Ok, entonces aquí vamos a agarrar nuestro cortador. Y cortamos el corazón. Y cortamos el corazón. Muy bien. Sí. Entonces aquí ya tenemos nuestro corazón, pero aquí viene lo que debemos de agarrar precisamente un poquito, aquí le faltó un poquito de... De harina, de azúcar, de maicena. De maicena. Aquí vamos a agarrar nuestro corazón y lo vamos a empezar a... Ah, pero aquí vamos a agarrar y vamos a agarrarlo. Ah, qué lindo. Entonces lo zafamos y lo agarramos de aquí. Muy bien. Ah, ya vieron, ya vieron. Ok. Ahí está. Ahí está. No importa. Y se pone. Y se pone allí. Y se pone aquí. Ok. Miren qué lindo quedó. Entonces aquí ya lo pegamos, ¿sí? Aquí ya lo tenemos pegado, Manny. Muy bien, ok. Y aquí ya vas a empezarlo a decorar como tú quieres. Ponerle las florecitas. Ah, ok. Ponerle las hojitas. ¿Con rojo o mejor? Con el que quieras. El blanco, rojo, verde. Claro. Aquí también encima, por ejemplo, aquí le puedo poner un pomponcito. Ándale. Otro pomponcito. Aquí tienes corazones. Y tú con las pincitas vele poniendo perlitas. Eso. Mira qué bonito se ve. Rom, pom, pom, pom. Ese es de Navidad. Ah, ahora búscate una canción de amor. Uy, hay muchísimas, ¿no? Sí, cómo no, Manny. Como yo te amo. A eso, Rafael. Como yo te amo. Ándale, apúrale. Convéncete. Ay, holgaza. Mira. Holgaza, no le estás haciendo súper bien. Qué barba. Ni yo le hubiera hecho tan bien. Mira. Ahora, y en medio vas a ponerle la frase que tú quieras. Eres mi amor, te quiero mucho. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dejaste? Exactamente. Córtalas. Córtalas. El chamaco. Córtalas. Te adoro. Te amo. Qué bonito. Hoy. Nadie te ama. Aquí vas a poner dulces en nuestra cajita. Ya, dámnos. Aquí rápido. Y vas a poner. Otra vez cositos. Muy bien. Y vas a pegar la galleta. Ay, qué lindo que está, mi querida Rocío. Como siempre, es un placer tenerte. El día de hoy aprendimos una nueva técnica. Prometo hacer las galletas para que las hagan. Son muy bonitas. Y, Rocío, esperamos que llegue la próxima semana con otra cosa del amor y de la amistad. Porque estamos a punto de tener. Estamos a un mes, pero hay que empezar a preparar todo. Preparar. Exactamente. Quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube. Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.